Hice la música del primer videojuego de zombies en México y me pareció divertido contarles cómo lo hice. Para hacer la música para un videojuego hay que tomar varias cosas en cuenta, tanto qué tipo de videojuego es, si es puzzle, arcade, aventura, suspenso, combate, horror, que es en la categoría que entran justamente los juegos de zombies. El videojuego tiene una narrativa, hay que tomar en cuenta el lugar, el mensaje estético y cultural para aumentar el mensaje de inmersión del jugador, también si la música es diegética o incidental, es decir, si dentro del universo del juego hay una fuente sonora de la cual proviene el sonido o en el caso de que sea incidental quiere decir que podemos percibir la música pero no hay una fuente sonora, como la música cinematográfica por ejemplo, la cual nos ayuda a sumergirnos dentro de la historia aunque no sepamos de dónde provenga. Y bueno, la siguiente cosa a tomar en cuenta a la hora de hacer la música para un videojuego justamente es dónde está pasando, qué es el universo del juego. Por ejemplo, en este videojuego se supone que está pasando en Veracruz, la ciudad de Veracruz, hay un ataque zombie y tú, el escenario literalmente es una colonia como cualquier colonia de México, hay Oxxo y toda la cosa. Y pues tú eres un policía municipal y tienes que defender, por ejemplo, el Oxxo, ¿no? Ya se suena algo chistoso, pero así es, ¿no? Y está interesante el juego, entonces tú tienes que ver, ok, es México, es Veracruz. ¿Qué música hay en Veracruz? Pues en Veracruz hay los huapangos, ¿no? Entonces, ok, ¿cómo voy a adaptar eso a la música mexicana? Porque... Adaptar eso a la música mexicana porque puedes... ...esa música tradicional que nos... Que hasta folclórica, que es de un lugar en específico y que nos remota a pensar en ese lugar. Y así aumenta, como decía en el TikTok, la inmersión del espectador. Entonces, al escuchar esa música se envuelve y siente que está en ese lugar. Y combinado con estos sonidos de terror, como de... Pues obviamente de los zombies, pues hace como esta combinación de eso con lo terrorífico y siento que se adapta muy bien. Aquí va otro TikTok donde lo explico ya más, perrón. Porque el juego trata de que eres un policía municipal de Veracruz y en algunas partes del juego tienes que salvar y defender a civiles que están refugiados en un Oxxo. Es decir, el juego no va de matar por matar, sino de defender a la nación. Pensábamos combinar tantos sonidos de banda de guerra mexicana, huapango o azteco. Sonidos terroríficos. Música cinematográfica apocalíptica. Ahorita solo es la base sobre la que César va a hacer el huapango. Por cierto, si alguien toca el violín estaría muy chido que se uniera. Y esta es la parte B, que es la parte heroica del personaje. Llevo hasta ahorita unos 22 tracks, pero yo creo que van a ser como unos 30. Bueno, en este TikTok contaba un poquito sobre la historia del juego, que realmente no tiene una historia como tal, pero lo que se trata es de que tienes que sobrevivir, ¿no? Básicamente y estás en una colonia en México, ¿no? Si tú ves el escenario del juego, a mí me gusta porque la verdad se me hace hecho muy acorde al lugar. Y el Oxxo se me hizo súper buen detalle. Pero lo importante aquí es lograr esa combinación de la cultura de Veracruz que te lleva a ese lugar y el horror del juego, ¿no? De los zombies. ¿Cómo ve el avance de la música del videojuego de zombies en México? La verdad, había estado un poquito ocupado con mis proyectos, pero ya en estos días pude avanzar. Ahorita estoy haciendo algo llamado música ambigua microtonal, que su función será generar básicamente suspenso y mantener alerta al jugador. Y microtonal quiere decir que entre Do y Re, por ejemplo, uso fracciones de tono más pequeñas de lo habitual con la finalidad de generar más tensión. La música de los videojuegos se le llama interactiva porque de acuerdo a la experiencia del juego, la música irá reaccionando. Si aparece un zombie, la música debe generar más tensión. Por el contrario, si nos alejamos de él, la tensión debe desvanecerse un poco. Último es este diagrama que básicamente así funciona la canción. ¿Hay zombies? No, se regresa. ¿Sí? Aumenta la tensión. ¿Hay más? Aumenta la tensión. ¿Más? Aumenta la tensión. Por último, si te matan, entra la canción de Game Boy. Y bueno, esa ya la haré después. Y le agradezco a esta persona que me pasó unos violines que estaré usando en el himno y pues ya. Ahora vamos a hablar más ya de la música como tal. Yo para hacer la música hablaba de que usé música microtunal para generar más tensión porque las frecuencias pueden ser más disonantes y puede llegar a lastimar. De hecho, México es uno de los países que innovó en la música microtunal. Después voy a hacer un video de música microtonal porque es bien interesante eso. Y de hecho estoy haciendo unos loafis microtonales, entonces estaría interesante. ¿Qué pasó con la música del juego de zombies en México? ¿Qué estaba haciendo? Bueno, pues ya lo acabé. Había estado un poquito ocupado porque estoy mudándome de ciudad, pero quería contarles y mostrarles cómo quedó el resultado final. Primero hablando del himno del juego, queríamos representar esa idea de que el juego es en Veracruz, entonces combinamos guapangos con música cinemática. Esta fue la más larga, más de 40 tracks de audio y al final fueron casi 50 tracks. Es la que están escuchando justo ahora, también tiene esta parte más épica. Ahora hablando de la música dentro del juego, hice esta canción en vivo de terror interactiva, es decir, va reaccionando de acuerdo a lo que va pasando en el juego. Esta no fue tan larga, solamente 5 capas de audio, que de acuerdo a cuántos zombies van llegando va aumentando la tensión en su armonía. Y básicamente aquí termina mi trabajo. Si quieren ver cómo se va desarrollando el juego o descargar una demo, pueden seguir a El Faro Studios. Eso sería todo, no sin antes agradecerle a Ricardo por pasarme los violines que usé en la canción. Y bueno, lo que explico en este otro video es acerca ya de cómo funciona la música en los videojuegos, que se les llama música interactiva, porque de acuerdo a lo que te va pasando en el juego, si por ejemplo se te acerca un zombie, la música debe avisarte, como que debe de avisar al espectador con más tensión de que hay peligro. En cambio, si por ejemplo llegas a un lugar seguro, pues la música debe transmitir eso para que el espectador se sienta y sepa que está en un lugar seguro. De esa forma se aumenta el sentido de inmersión. Bueno, ya por último les voy a dejar aquí en la descripción el juego, tanto en PC como en Android, por si lo quieren jugar. Es una demo, porque el juego todavía lo están haciendo. De hecho, apenas este año fue como borrón y cuenta nueva desde cero, para que ya quede mejor, que ya sea más pro. Pero pues bueno, ya pueden jugar una demo para ir viendo de qué manera se va desarrollando el juego. Igual aquí abajo les dejo tanto mi Patreon como el del desarrollador, por si quieren apoyar en cualquiera de los dos proyectos. Ya como anuncio final, si alguien hace Luffy mexicano, déjenme un mensaje en alguna de mis redes que estoy haciendo un evento, pero ya luego les voy a contar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!